¿Qué tal? Buenas tardes. Durante prácticamente toda esta semana hemos seguido hablando de ese anticiclón, unas altas presiones que nos han dejado el cielo prácticamente despejado, algunas nubes de tipo alto en zonas del norte, pero poca cosa. Esta tarde van a llegar cambios, se va a acercar un frente frío que va a dejar precipitaciones en muchas zonas del norte de nuestra comunidad, especialmente en la provincia de León y también en la provincia de Palencia. Pero de momento tenemos que ver las temperaturas porque, como ya les avisamos, en la jornada de ayer van a tener muchos vaivenes a lo largo de prácticamente toda la semana. Fíjense, para hoy los termómetros van a subir de manera bastante significativa. En la jornada de mañana bajarán hasta 6 grados o 7 grados con respecto a las temperaturas que tengamos hoy, pero en la jornada del jueves, fíjense cómo de nuevo volvemos a recuperar esos colores rojos, morados, violetas, que nos indican que de nuevo los termómetros volverán a marcar valores bastante altos para esta época del año. De nuevo, podríamos volver a alcanzar los 20 grados. Pero como siempre, vamos a visualizar las imágenes del satélite METESAT y vean cómo durante prácticamente toda la jornada de ayer hablamos de cielos muy azules, algunas nubes altas comenzaron a acercarse debido a la entrada de ese frente, un frente que a lo largo de las próximas horas comenzará a entrar y que podría dejar precipitaciones en muchas zonas del cuadrante noroeste de nuestra comunidad. ¿Y qué tiempo vamos a tener durante los próximos días? Pues como siempre, tenemos que visualizar las imágenes del isobarico para hacernos una idea de ese frente asociado a esta borrasca de aquí, que nos va a dejar un tiempo un poquito inestable con algunas lluvias, especialmente en zonas del extremo norte. De cara a la jornada del jueves, de nuevo volveremos a hablar del anticiclón de las Azores, que volverá a ganar otra vez terreno y tendremos en generar un tiempo mucho más estable, por lo tanto tendremos que decir adiós a las pocas lluvias que van a caer durante estas próximas jornadas. Pero de momento, vean el tiempo para esta tarde con esas nubes un poquito más compactas, más desarrolladas que podrían dejar precipitaciones y algunas nevadas en cotas en torno a los mil metros, especialmente en la montaña de León y en la montaña Palentina. En el resto seguiremos hablando de tiempo bastante tranquilo con temperaturas que hoy van a subir de manera bastante significativa, por ejemplo, alcanzando los 21 grados en Valladolid, 20 grados en Zamora o 20 grados, por ejemplo, también en Burgos. Nos vamos ahora a ver el tiempo que vamos a tener en la jornada de mañana y seguiremos hablando de tiempo un poquito complicado, especialmente durante esta próxima madrugada. Esperamos precipitaciones y algunas nevadas, no solamente en zonas de la cordillera cantábrica, sino también en zonas del sistema central y en algunas zonas, pero eso sí, muy puntuales, del sistema ibérico. Durante la tarde se irán abriendo grandes claros y el sol será prácticamente el gran protagonista, especialmente en zonas del centro y en el sur, con temperaturas que bajan de manera bastante notable en la jornada de mañana. Lo vemos todo ello, como siempre, de manera bastante detallada, provincia por provincia. El León, cielos muy cubiertos durante esta próxima madrugada, unas nubes que podrían dejar precipitaciones y nieve, cotas en torno a los 1.300 metros, en el resto intervalos de nubes con menor riesgo de precipitación. Las temperaturas mañana por la mañana, abríguense porque en la provincia de León serán muy frías, los termómetros podrían bajar en picado hasta los 1 grado negativos, por ejemplo, en Cistierna y las máximas. Fíjense, hoy hablábamos de valores diurnos que podrían rondar los 18-19 grados, pues mañana van a bajar 10 grados. Por ejemplo, en León capital, valores máximos de tan solo 9 grados, valores más bajos de lo que debería ser para esta época del año. En Valencia, cielos también muy cubiertos durante esta próxima madrugada, nubes que también podrían perdurar a lo largo de la tarde de mañana y dejar algunas precipitaciones, pero en general serán bastante débiles, apenas rondarán los 2 litros por metro cuadrado. En el resto, tiempo mucho más estable, con temperaturas mínimas muy frías y máximas que bajan de manera bastante significativa, hasta 7 grados, tan solo alcanzarán los termómetros en Cervera de Pisuerga. En Burgos, tiempo también bastante complicado, durante prácticamente toda la jornada de mañana, unas nubes que dejarán precipitaciones, las más probables durante esta próxima madrugada, en zonas de la comarca de Las Merindades, en el resto, durante el resto del día, tendremos tiempo un poquito más estable. Con temperaturas que siguen siendo más bajas que las que tengamos hoy, por ejemplo, en Riviesca, 8 grados, o en zonas del sur, en Aranda de Duero, 10 grados. En Soria, tiempo también algo más estable que en el resto de provincias, pero aún así no descartamos algún chubasco, en general bastante débil y aislado, en zonas de montaña, con esos cielos parcialmente cubiertos, pero sin mayor importancia en zonas del centro y en el sur. Seguiremos pasando frío también. Mañana por la mañana, en Medinaceli, los termómetros descenderían hasta los dos lados negativos, y las máximas bastante frescas para esta época del año. Por ejemplo, en Soria, los termómetros tan solo alcanzarán los 10 grados. En Segovia, tiempo también algo más estable, salvo esta madrugada, donde de nuevo, fíjense, esas nubes podrían dejar precipitaciones y algunas nevadas en cotas próximas a los 1.500 metros, bajando al final del día hasta los 1.000 metros. Con temperaturas que serán muy bajas, pasaremos frío durante prácticamente todo el día, no solamente por la mañana, porque por la tarde esos valores diurnos tan solo alcanzarán los 10 grados de máxima. En Ávila, tiempo también muy estable, durante prácticamente todo el día, salvo esta próxima noche, donde tendremos más nubes, unas nubes que podrían dejar también algunas lluvias, pero en general las cantidades de precipitación serán poco significativas. No descartamos algunas nevadas, pero en cotas bastante altas, con temperaturas bastante frías, mañana por la mañana. En cambio, las máximas también no van a bajar tanto, pero seguirán estando por debajo de la media, de lo que es normal para esta época del año. En Salamanca, tiempo también muy estable, durante prácticamente todo el día. Quizá esta provincia será la única donde tengamos mejor tiempo. Sí que es cierto que podríamos tener algunas nubes un poquito más desarrolladas en zonas de montaña, pero si dejan algo de precipitación, será bastante débil, con temperaturas que bajan de manera bastante acusada. Por ejemplo, en Salamanca, estos anteriores días hablábamos de valores diurnos en torno a los 20 grados, mañana las máximas tan solo alcanzarán 12 grados. Nos vamos ahora a Zamora, con tiempo también bastante estable, durante prácticamente todo el día. En esta provincia tampoco se esperan grandes cantidades de precipitación. Si caen, podrían afectar especialmente a zonas del norte. Ya ven, las temperaturas también bajan de manera bastante significativa. Por ejemplo, en Benavente, esos valores diurnos tan solo marcarán los 11 grados. Y por último, nos vamos a desplazar al centro de Castilla y León, a Valladolid. Y fíjense, hablaremos de tiempo también algo variable. Esperamos durante prácticamente toda la madrugada algunos chubascos bastante débiles e intermitentes que podrían afectar a cualquier localidad. Por la tarde, el tiempo progresivamente, como en el resto de provincias del centro y en el sur, irá tranquilizándose. Y las temperaturas ya ven también muy frías, no solamente por la mañana, sino también por la tarde. Tocará abrigarse. Y nos vamos ahora a destacar el tiempo que vamos a tener en la jornada del jueves. Y fíjense cómo hablaremos de mucha más estabilidad. Y es que el anticiclón comenzará a ganar terreno. Un anticiclón que nos va a proporcionar esos cielos prácticamente despejados. No descartamos todavía algo de inestabilidad. Alguna nube que podrá dejar alguna precipitación, pero en general bastante débiles. Algunas brumas matinales también en zonas de la meseta, con temperaturas que, como ya hemos visto, comenzarían otra vez a subir. Y por último, nos vamos ahora a despedir con esas bonitas imágenes que ustedes nos envían todos los días en nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Comenzamos con esta imagen de cielos completamente azules de Maribel Ferreras, desde Cubillas de Rueda, en la provincia de León. Alberto Herrero nos ha mandado desde Segovia. Concretamente, podemos ver el embalse de Pontón Alto con esas nubes, esas montañas, perdón, nevadas al fondo. Tiempo también muy tranquilo, con temperaturas que todavía siguen bastante altas. Hoy en Valladolid, esos valores diurnos podrían alcanzar los 21 grados. Imagen de María Casares. Y nos despedimos con esta bonita imagen desde León que nos ha enviado Lara Gallego. Por lo tanto, ya lo saben, hoy todavía disfrutaremos de temperaturas bastante altas, pero mañana bajarán de manera bastante significativa. Abríguense porque pasaremos bastante frío. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!